El centro que va a venir lejano por parte de Puente, golpe de cabeza para sacar la despolenta, viene Acevedo, remató, Acevedo, le quedó el bigote López y vioooool No, 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 no Offside por parte del bigote López, es lo que estaba marcando, finalmente el árbitro del partido que deja seguir Fedor Suki marca, finalmente que remató y el bigote López marca el primer goooool 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 Goool de Villa Española Santiago López con una burrada del Niña Harwick, perdóneme oyente de Fénix porque se quedó detenido Harwick durante 10 segundos y después corrió al medio de la cancha por lo tanto termina marcando que estando en 20 minutos, casi 21 de la primera parte, comienza ganando el local Villa Española 1 Nacional 0 Santiago López capitán goleador en el equipo hispano golazo de autojuntas sabemos de juntas en una de las primeras claras de Villa Española a fondo, llega hasta el final de la cancha viene al centro y aparece Santiago López, a mi criterio el hombre que pica por el sector derecho del ataque, estaba en posición adelantada el hombre que le tira el centro al bigote López, a mi criterio insisto, posición adelantada debería ser anulado por el VAR veremos que dice la reiteración desde estudios me pareció offside mirá, lo voy a ser sincero donde está el bigote López mirá, ahora que pasa la televisión en televisión no, 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 atención atención porque tiene un pie pero no está apoyado en offside eso según la cámara 1 de la empresa televisora cerramos el gol Javi, por favor mientras esperamos el VAR seguinos en las redes arroba fútbol club UI hashtag fútbol club por 1330 AM teniendo la pelota otra vez para el equipo de nacionales el número 11 Fernández Fernández que la va cruzando para donde se encuentra por la tribuna de enfrente el futbolista Almeida hasta ahora lo mejor de nacionales en esta primera parte Almeida Almeida para 3 otra vez con el queque el queque Almeida que va a mandar el centro pierna zurda muy pasado busca por el segundo palo Arbando Méndez arco libre centro está gol Bergesio gol de nacional Gonzalo Bergesio y un día se rompió la bufa del capitán tricolor el centro del queque Almeida el punto alto de nacional pasado buscando Armando Méndez que colocó el guarda metasilvas perdieron las marcas y mandó el centro Armando de la tribuna Borja para que apareciera en el segundo palo con el arco libre Gonzalo Bergesio 44 primera parte Villa Española 1 nacional 1 un día se rompió la bufa de Gonzalo Bergesio golazo de autojuntas sabemos de juntas y a los ponchazos de un lado para el otro de un lateral hacia el otro de una banda hacia la otra la proyección de Méndez todo muy forzado centro pasado buscando Bergesio nunca llegó llegó Méndez por atrás del palo izquierdo que defiende Silva tiró el centro no había nadie obviamente Silva había quedado descolocado y de palomita Bergesio sí quebró la bufa el delantero cordobés Bergesio el capitán de nacional Bergesio lo pone a nacional en igualdad cuando está por terminarse el primer tiempo seguinos en las redes arroba futbol club uy hashtag futbol club por 1330 ahí óptica abrioso señoras y señores 13 minutos del complemento por lo menos 4 minutos detenido el fútbol centro de lubricantes mantenimiento premium para tu auto más de 30 años de experiencia Espinillo 1521 pasitos de Burgues y Boulevard teléfono 2 25324 horario de 6 a 20 horas centro de lubricantes se va a pegar el argentino Fernández hay otra tarjeta amarilla en el conjunto de Villa Española ya se la voy a preguntar al Rafa Pozzi va a venir el remate por parte del argentino Fernández en la tribuna Chifle Barrio se acomoda todavía para pegarle a este balón el número 11 el argentino Fernández carrera corta y frontal la palabra del árbitro Fedor Zucke con el guardameta Facundo Silva Gazapado el ex guardameta del Danubio Fútbol Club todavía no habilita el árbitro del partido Daniel Fedor Zucke le va a pegar Fernández 23 horas 14 minutos en toda la república 14 jugamos de este segundo tiempo Nacional que quiere pasar a ganar en esta noche bueno se demora una eternidad otra vez conversa Fedor Zucke con Silva que pares en la línea que pares para acá que pares para allá pero yo estoy parado acá le dice Silva Fedor Zucke le dice dejate de embromar vos te adelantaste ay fútbol uruguayo lo amamos tanto que quiere que le diga balón que le va a pegar por parte de Fernández el argentino pierna derecha todavía no habilita Fedor Zucke ahora sí da la orden corta carrera de Fernández remató gol gol de Nacional Leandro Fernández el balón que fue al poste derecho de Silva con mucha fuerza por parte del argentino adivinó la intención el guardameta que no pudo evitar que la pelota se colara contra el poste diestro y en 14 minutos de la segunda parte lo da vuelta Nacional Villa Española a 1 el bolso 2 el argentino Fernández cambia penal por gol golazo de autojuntas sabemos de juntas y cuando le costaba Nacional cuando tenía dificultades para llegar vinieron los cambios de Liguera desde el banco y entraron de buena manera D'Alessandro y Ramírez y a Ramírez le comete Santucho terrible penal manotazo asistido por el VAR Fedorchuk sancionó Leandro Fernández Leandro Fernández el encargado de los penales en los últimos encuentros la sequía de Bergesio toma la responsabilidad cruza el remate de pierna derecha al palo diestro del propio Silva nada que hacer para el guardameta de paseo en Danubio lo da vuelta Nacional en 15 del segundo tiempo y ahora es todo color de goza para el Albo seguinos en las redes arroba futbol club huy hashtag futbol club por 1330 AM este es el tiempo